Bueno gente, gracias a todos por comentar en el video de ayer Sus comentarios fueron muy buenos y me he reído bastante También gracias por ver el video del día de ayer Y me está gustando hacer estos videos que ustedes elijan el tema para el día siguiente Para comenzar todo esto quiero disculparme porque estoy todavía en pijama Estoy acá con mis cusqueños Y si totalmente, acabo de salir de mi cama, acabo de atenderla para hacer este video Y también quiero hacer este video porque tampoco quiero estudiar Así que, va bien la cosa El día de ayer les dije que me dejaran dos tipos de comentarios Uno, su mayor reche con los brackets Y dos, algo que pocos acordaron que es el tema del día de hoy Y bueno, acá nos escribe Iron Man que me dice Habla sobre la salida del clóset de Techito Bruce O mejor conocido como Carlos Bruce, nuestro congresista acá en Perú Bueno, no hay nada guau que contar simplemente que salió del clóset Y su homosexualidad ya se sabía desde antes Pero lo chévere de todo esto es el impacto que ha generado su salida del clóset Porque ya todo el mundo sabía que era homosexual Ha habido un montón de comentarios negativos de gente muy conservadora sobre ese aspecto Como también ha habido comentarios muy positivos y alentando a la gente a que salga del clóset Lo que ha tenido a favor también esta historia Es que Carlos Bruce al confesar su homosexualidad tuvo el apoyo de algo muy, de alguien muy importante Que es la familia y sus dos hijos están totalmente de acuerdo con su homosexualidad Y eso me parece bacán porque muchos de mis amigos homosexuales que se habían salido del clóset Tenían ese miedo de que su familia los rechazara por eso Sé que es bastante complicado el tema de salir del clóset porque en verdad tenemos una sociedad Que en verdad te jode por absolutamente todo lo que hagas y muy criticona Si sé, la iluminación ha cambiado, es que ahí tengo una nube gigante que me tapa el sol Y que va y que viene, así que durante el video esto va a pasar muy seguido He tenido la oportunidad de hablar con bastante de mis amigos homosexuales Y en verdad es difícil, en verdad es yuca salir del clóset Y que la gente o tus padres comprendan Más importante creo que son los padres Porque es donde vives, es tu círculo más cercano Y bueno, ahora Techito Bruce que ha hecho esto Creo que va a dar rienda suelta a que bastantes personas que están ocultando su homosexualidad salgan También hay gente del espectáculo, he visto bastantes memes ahorita De gente que sí se sabe que es homosexual O bueno, si ustedes no saben chicos, averiguen un poco No es tan difícil, casi bastantes personas que salen en televisión son homosexuales Y no han salido del clóset por ese miedo, me imagino yo Por ese miedo, no voy a decir nombres porque al final yo me quemo Y no sé, fácil eran un poco amanderados A mi parecer, mi recomendación, bueno no lo sé porque no lo puedo vivir Porque no soy homosexual, es que, no sé, yo leen Que es simplemente decirlo, decirle a la mierda a todos Si estás de acuerdo con eso, bacán, si no, no Así que, díganlo y hagan así Y también que, en verdad, se apoyen bastante en lo que es la familia En verdad primero es eso Si la familia ya no te acepta, me imagino que ¿Qué se puede hacer, mañas? Tienes que esperar a que te acepten Y seguir adelante con tus amigos Los amigos también son como tu familia Y me imagino que ellos tienen más aceptación de esas cosas que Tus propios padres Bueno, no se dan todos los casos Pero yo creo que es así Con todas las experiencias que mis amigos gays me han contado Y bueno, hasta acá el video del día de hoy En verdad, felicitaciones a Carlos Bruce Por decir su homosexualidad libremente Y también a manera de conclusión Sé que es difícil salir del clóset Pero hay que meterle huevos al caso Porque si no son ustedes los que van a salir del clóset Y poner la cara a, bueno, la comunidad homosexual No sé, pues en Perú ¿Quién lo va a hacer, mañas? Y también a todos los artistas que Si son recontra gays Saben también del clóset ¿Cuál es el problema? Gracias a todos por haberme violado el día de hoy Yo soy Gabriel Mena Y nos estamos viendo el día de mañana Coméntame acá abajo ¿Qué quieres que hable para el día de mañana? Y también que me comentes acá abajo ¿Qué opinas de esta movida homosexual Que te está dando? A mi parecer es totalmente positiva Y también se merecen los mismos derechos Que cualquier otra persona No te olvides de suscribirte a este canal Poner like, comentar acá abajo Y seguirme en todas mis redes sociales Así que nos estamos viendo gente ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!